Hola, hola mi gente. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Les cuento que aquí en la rutina de siempre, que es trabajar. Les quería enseñar algo bonito, pero ya se calvó la lluvia. Eso era lo que yo les quería mostrar a mi gente. Hace ratos estaba lloviendo y se veía bien bonito, la verdad. Pero pues bueno, les voy a enseñar un poco acá cómo se ve. Por acá y en el último video que subí ayer, si no estoy mal, todos me estaban comentando que dónde era este hermoso lugar. Y pues bueno, les cuento, bueno, más de algunos ya lo conocen, ¿no? Estaban comentando que es Hollywood, otros que es Miami y bla, bla, bla. Y pues sí, es Hollywood, mi gente. Y sí, es el casino. Allá está el casino. Se ve bien bonito, mi gente. Ahí está. Ahí está el casino, mi gente. Y había una personita ahí que me estaba comentando de que está cerquita o vive cerca por acá. Y pues sí, yo aquí ando. Yo aquí ando, amigo, trabajando. Y pues bueno, te mando muchos saludos. Muchos saludos para ti y para toda mi gente linda, los que viven acá en Hollywood. Y pues bueno, les voy a enseñar un poco qué es lo que estaba haciendo. Estaba lijado. Y pues yo estoy dejando esto en el techo. Y así va quedando, chicos. Así va quedando. Con esto. Ay, y se me fue. Ja, 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 ja. Y sí, así está mi gente. ¿Y qué era otro? Ay, que me estaban preguntando que si... Que si dejé de trabajar en el otro... Aquí, aquí está. Me estaban... Me estaban preguntando que si dejé de trabajar en la yarda. Y pues no, no, no dejé de trabajar en la yarda. Solo que ahorita... Bueno, la verdad, quería aprender esto. Y pues a ver cuál me gusta más. Y quedarme en esto o en la yarda. Pero pues en eso estoy ahorita viendo cuál trabajo me conviene más. Y la ventaja de acá es de que... Pues ya no voy a estar afuera. Sino que estaría adentro. Y pues quizás sí vaya a cambiar de trabajo. En eso estoy, mi gente. Y pues... ¿Qué les puedo decir? Aquí estamos trabajando. Bueno, yo estoy trabajando. Mi playerita ya se manchó de blanco. Bueno, mi gente. Gracias por estar al pendiente de mis videos. Los quiero un montón. Saludos. Cuídense.